Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión del programa de actualización jurídica para 2023, en el que se nos da la oportunidad de mantenernos informados sobre las últimas novedades, tanto normativas como jurisprudenciales, que tienen mayor incidencia en nuestra actividad hoy en el ejercicio de nuestras competencias. La sesión monográfica de hoy lleva por título Compra Pública Innovadora hacia una contratación proactiva que correrá a cargo del letrado del gabinete jurídico José María Gómez Calero Valdés. El gabinete jurídico colabora con el instituto en este programa de la Escuela de Dirección Pública de LIAR con estas sesiones cuatrimestrales que tienen a lo largo del año. Para no quitar mucho tiempo, hago una breve presentación de nuestro letrado, que es Gómez Calero, el letrado del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía desde el año 1998 y en la actualidad es el letrado jefe asesor de la Consejería de Fomento a Articulación del Territorio y Vivienda y tiene como tareas y responsabilidades principales informes jurídicos preceptivos de pliegos de cláusulas administrativas particulares, especialmente en contratos de obra y de concesión de obra pública, asistencia jurídica a los consejos de administración de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de ABRA y de la Agencia Pública de Puerto de Andalucía, y también es vocal titular de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, en representación de gabinete jurídico, además de haber participado en tribunales de prueba selectiva y diversos cursos como profesor del instituto, precisamente de actualización jurídica y otras participaciones en jornadas y seminarios organizados tanto por el Gabinete Jurídico en colaboración con el IAP como con el Colegio de Registrador de la Propiedad y Mercantiles de España. Pues sin más, para no quitar más tiempo a nuestro letrado, doy paso a su presentación. Un saludo y buenas tardes de nuevo. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias al secretario general del Instituto Andalucía de Administración Pública y Pablo Fanegas y en su nombre, pues a su nombre, gracias al instituto por contar conmigo para este curso de actualización jurídica. Como ha dicho, la segunda vez que participo y la verdad es que me parece que estáis de enhorabuena, porque se vuelve a editar todos los años este curso y me parece que es bastante bueno esta actividad de actualización jurídica que estoy haciendo todos los años. Y bueno, pues en mi exposición, como está previsto en el programa, voy a dedicar una media hora aproximadamente, si puedo menos, para no extenderme demasiado en lo que es estrictamente la actualización jurídica, las novedades que se han producido en estos dos últimos meses y al periodo de tiempo que voy a tratar, pues será diciembre, enero y lo que va de febrero, a contarles de la última intervención desde la última edición de este curso de actualización jurídica. Y bueno, pues lo divido en varios bloques de novedades legislativas a nivel nacional, de la comunidad autónoma, de alguna referencia al derecho europeo y luego hablaré de sentencias de tribunales que hayan podido ser más destacadas en este periodo de tiempo y algunas resoluciones administrativas. Y luego ya la segunda parte, pues me centraré en el tema de la compra pública innovadora. Bien, pues sin más preámbulo voy a comenzar con la primera parte. Tengo preparada una diapositiva y ahora me tengo que acordar de cómo... Espero no tener problemas. Bueno, pues si hubiera algún problema me lo diría el informático, así que entiendo que no hay ninguno. En esa... Algo correcto, José María. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Bueno, ahí abajo tenéis mi correo electrónico, no sé por qué, no podía escribirlo entero, pero detrás del arroba evidentemente va a www.andalucía.es por si os queréis poner en contacto conmigo para cualquier cosa. Como digo, en este primer bloque de actualización jurídica, pues la voy a referir a varios apartados, no en primera novedades que se han producido a nivel del Estado, como veis ahí. Luego, no anda. Ahora. Luego, abajo en la parte azul vais viendo a nivel europeo, a nivel de Andalucía, a nivel de tribunales, y luego un último que dejo para resolución. Bueno, pues en relación con el Estado, algunas novedades legislativas importantes que se han producido en este periodo. En primer lugar me voy a referir a la Ley 28 barra 2022, de 29 de diciembre, esta Ley de Empresas Emergentes, se conoce como Ley Startups, y me parece interesante precisamente porque está relacionada con el tema que vamos a tratar posteriormente, que es la compra pública innovadora. Esta ley se enmarca en un conjunto de otras normas, como la ley que se han aprobado recientemente, a finales del año pasado, como la ley concursal y la ley Crea y Crece, que ahora está muy de moda poner nombres a las leyes. La ley Crea y Crece son una serie de leyes que lo que pretenden es impulsar y fomentar al emprendimiento y la innovación, y en concreto esta ley Startups, que adopta una serie de medidas para el comento y desarrollo de las empresas emergentes. Y precisamente una de las medidas que establece es que en los procedimientos que establezca la administración pública de compra pública innovadora, pues se adopten las medidas necesarias para posibilitar la plena participación en condiciones de igualdad de las empresas emergentes con respecto a otras empresas. En segundo lugar, está también la ley orgánica 14-2002, de 22 de diciembre. Esta ley orgánica, como todos sabemos, ha sido una ley muy mediática, lleva a cabo una reforma bastante amplia del Código Penal para adaptarlo al ordenamiento de la Unión Europea y hace una reforma de algunos delitos en los que básicamente van a consistir en la eliminación del delito de sedición regulado en el artículo 544 del Código Penal, que crea un nuevo delito de desórdenes públicos agravados y se mantiene la malversación, el delito de malversación, pero exigiendo que haya un ánimo de lucro por parte de la autoridad o funcionario. Esta es una ley de la que se habla todos los días en el telediario. En tercer lugar, me quiero referir también muy someramente a la ley 38-22-27 de diciembre, que es una ley estatal que establece el impuesto a las grandes fortunas. Esta ley lo que hace es crear un nuevo impuesto complementario al impuesto estatal de patrimonio que está seguido a las comunidades autónomas. Este es un impuesto complementario no sugestible a ser seguido a las comunidades autónomas y con un margen temporal de dos años. Hoy, precisamente, en el Consejo de Gobierno que se ha reunido esta mañana, se adopta el acuerdo por parte de la Junta de Andalucía de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de esta ley en base fundamentalmente por el hecho de que se considera que invade competencia autonómica. Más novedades normativas que se han producido en el ámbito estatal, pues el impuesto al plástico, que se crea por una ley de 7 de 2022, el 8 de abril de 2022, pero en este apartado, del impuesto al plástico, que es como se conoce el impuesto a las empresas generadoras de desechos de plástico, y que ha sido también bastante polémico, pues ha entrado en vigor en este apartado en el 1 de enero de 2023. Y luego también me quería referir, porque es bastante importante, a la ley 26-2022, del 26 de diciembre, por la que se modifica la ley del sector ferroviario. Y bueno, se modifica una serie de aspectos, pero especialmente importante me parece la revisión excepcional de precios que se establece en este ámbito, en concreto para los contratos de suministros de material ferroviario. Como sabemos, últimamente se ha producido una subida desmesurada de los precios de los materiales, y esto ha desestabilizado muchos contratos. Las distintas comunidades autónomas, también el Estado, se han lanzado a dictar decretos leyes para hacer frente a esta medida. También fue el caso de Andalucía, en un decreto ley que planteó problemas de posibles recursos por parte del Estado, pero bueno, eso se dio en el curso de actualización anterior. Yo ahora me limitaré a decir que en el ámbito del sector ferroviario, donde esto se ha hecho especialmente sensible, pues se ha regulado una revisión de precios excepcional, porque como sabéis, la ley de contrato establece, en términos muy estrictos o muy prescriptivos, la revisión de precios de los contratos, y aquí se va a permitir una revisión excepcional de precios de contratos de suministros en este ámbito. Y este segundo apartado de novedades normativas en el ámbito estatal, esta segunda diapositiva, mejor dicho, la dedico a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es del 23 de diciembre de 2022, y aparte del contenido propio de la Ley de Presupuestos del Estado, pues va a modificar una serie de leyes, y modifica muchísimas leyes, yo me quedo con tres que me parecen que son más importantes o de mayor interés para nosotros. En primer lugar, se modifica la materia de subvenciones, la ley general de subvenciones, estableciendo el deber de las administraciones públicas y aprobar al Comisión de Corte de Ejercicios Presupuestarios un plan estratégico de subvenciones. De tal manera que, cuando se realicen las respectivas convocatorias de las subvenciones por la Administración Pública que sea, pues tendrá que precisar dónde está ubicada dentro de este plan estratégico de subvenciones. Y también se va a distinguir, se modifica la Ley General de Subvenciones a los efectos de distinguir entre subvenciones y ayudas. No es que se distinga conceptualmente entre subvenciones y ayudas, sino que se van a retocar determinados artículos que alivian a subvenciones y pasan a hacer referencia a subvenciones de ayudas públicas. Un problema o una crítica que se le ha hecho tradicionalmente a la ley de subvenciones es que tenía un contenido muy restrictivo del concepto de subvención que parecía que se limitaba a lo que era estrictamente una entrega dineraria de fondos perdidos a una persona para la realización de una actividad. Sin embargo, hay muchos más supuestos en los que puede haber medidas de fomento que no encajan estrictamente en este concepto, pero que sin duda constituyan una ayuda y merezcan que se le aplique al régimen jurídico de esta ley. Por tanto, la ley en algunos artículos va a empezar a hablar y habla ya de subvenciones y de ayudas. En segundo lugar, la ley de presupuestos generales del Estado modifica también el EREC, el Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo el deber de las administraciones públicas de tener un plan de igualdad de hombres y mujeres. Ahora, a continuación, vamos a referencia a ese plan de igualdad de hombres y mujeres en el ámbito de las empresas privadas y en el ámbito de la contratación pública, pero que digamos que esta reforma del EREC hace extensiva su obligación al ámbito de la administración. Y, en tercer lugar, se modifica también por la ley de presupuestos generales del Estado, la ley de contrato del sector público. En diversos temas, yo voy a tocar concretamente tres. En primer lugar, se establece un procedimiento bastante pormenorizado sobre cómo debe de actuar la mesa cuando tenga indicios fundados de una práctica colusoria, es decir, una práctica al abrir las ofertas, pues se ponga de manifiesto que hay una especie de acuerdo entre las empresas para predeterminar el resultado de esa licitación. En estos casos, bueno, pues se establece un procedimiento que es elevar esa cuestión al órgano de contratación, que a su vez lo tendrá que elevar a la autoridad de la competencia correspondiente. Esta elabora un informe y el procedimiento de contratación, entre tanto, quedará suspendido hasta que esto se resuelva. En segundo lugar, se establece también el plan de igualdad, se modifica la ley de contrato del sector público. En relación con el plan de igualdad, se modifica el artículo 71, pero básicamente para adaptarlo a lo que ya se estableció en otra norma, la ley orgánica para la igualdad de hombres y mujeres, y es la obligación, el plan de igualdad va a ser obligatorio para las empresas que tengan 50 o más trabajadores. Digamos que en ese sentido, el artículo 71 de la ley de contrato se haya quedado retrasada en la medida en que se refería a empresas de más de 250 trabajadores y se modifica para adaptarlo al resto del ordenamiento. Por tanto, incurre en tradición de contratar a aquellas empresas de 50 o más trabajadores que no tengan un plan de igualdad. Y en tercer lugar, se modifica también la clasificación. Se adoptan algunas medidas concretas en materia de clasificación, que como sabéis, en muchos contratos administrativos, por razón de la cuantía, las empresas tienen que presentar una clasificación como vía para acreditar su suvencia técnica y económica. En relación con esta clasificación, en primer lugar, se establece la eficacia general que va a tener la clasificación que se emita por el órgano competente, tanto de la Administración del Estado como de las comunidades autónomas. No soy capaz de reproducir el nombre de esa comisión, pero el órgano, tanto del Estado como de cualquier comunidad autónoma, que emita en favor de una empresa una clasificación, esa clasificación va a producir efectos generales en todos los órganos de contratación del Estado. En segundo lugar, se establece que una empresa no va a poder disponer simultáneamente de dos clasificaciones y para el caso de que una empresa tenga, entre otros, con el mismo tipo de contrato, ya sea un contratador o contrato de servicio, tenga una clasificación del Estado o de cualquier órgano o emitida por cualquier órgano de la comunidad autónoma, pues prevalecerá como regla general la que se haya emitido en último, con posterioridad en el tiempo. Hasta aquí las principales novedades de tipo normativo que se han producido en el ámbito estatal. A nivel europeo, pues ha habido muy pocas novedades, yo lo único que he visto ha sido el reglamento europeo 2022-2560 relativo a subvenciones extranjeras. Aquí no me voy a detener porque no creo que tenga mayor, no digo que no tenga interés, pero que hay otros aspectos en los que me gustaría detenerme un poquito más. Este reglamento, en definitiva lo que hace se refiere o regula las subvenciones dadas por países ajenos a la Unión Europea, pero que otorgan subvenciones a empresas que operan dentro del ámbito europeo, estas subvenciones hasta este momento han quedado fuera del control de la Comisión y en base a este reglamento van a quedar sometidas al control de la Comisión. Y ya paso a nivel de Andalucía. ¿Cuáles son las principales novedades de carácter normativo que se han producido en estos dos meses, diciembre, enero, en el ámbito de nuestra comunidad autónoma? Pues también aquí hay poco que hay poco que reseñar. Está la ley del presupuesto de nuestra comunidad autónoma que es la ley del 27 de diciembre de 2022 y sí introduce una modificación que es interesante en relación con la ley de patrimonio, se modifica el artículo 5 de la ley de patrimonio de nuestra comunidad autónoma del 5 de mayo de 1986 para permitir que las agencias puedan ser titulares de bienes de dominio público que hasta ahora no podían, solamente la administración de la Junta era titular de bienes de dominio público y ahora se permite también con esta modificación que también las agencias públicas puedan ser titulares de bienes de dominio público y también bueno, me ha parecido interesante el acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2023 por el que se ha aprobado el plan estratégico de justicia en Andalucía. A nivel de tribunales a nivel de tribunales ha habido alguna sentencia o algunos recursos que pueden ser reseñables que pueden tener interés. Yo he destacado el recurso de inconstitucionalidad que se interpone contra un decreto ley andaluz que es el decreto ley 8 de 2022 que regula todo el tema del CACI y de las VTC. Este decreto ley andaluz trata de resolver la falta de regulación normativa esa descompensación que había entre el sector del CACI que es un sector que ya de por sí está muy regular y muy sometido a un régimen jurídico estricto y por otro lado el tema de las VTC y se establece una serie de medidas compensatorias para que digamos que el sector de las VTC pueda convivir con el CACI y no lo asficie. Aquí entre las medidas que se adoptaron por este decreto ley pues destacan sobre todo la previsión de que puedan las VTC captar clientes circulando por la vía pública y además se establecieron una previsión de que las VTC estacionaran a menos de 150 metros de las denominadas zonas de especial de zonas de especial protección como pueden ser los aeropuertos las estaciones de trenes los hospitales entonces no pueden acudir a estas zonas de especial protección si tienen recontratado el servicio pero no pueden estacionar para captar clientes a menos de 150 metros bueno en estos días pues se ha entrepuesto el recurso de inconstitucionalidad por un partido político entendiendo que este decreto ley andaluz no respetaba las competencias de las corporaciones locales y luego también estos días hemos conocido aunque todavía por la información que tengo que yo sepa no se ha publicado la sentencia del tribunal constitucional por la que se avala se reconoce conforme a la prostitución la ley orgánica 2.2010 de interrupción voluntaria del embarazo y también bueno me parece que es importante durante todo este periodo que ha habido y también otra cuestión que ha sido bastante mediática hemos visto muchas sentencias de distintos tribunales supremos violencia nacional tribunales superiores de justicia en los cuales después de haber entrado en vigor la ley orgánica 10.2022 de garantía integral de la libertad sexual la conocida también como la ley del solo sí y así pues a partir de la entrada en vigor de esta ley que se produce el 7 de octubre de 2022 pues durante todo este periodo se han venido dictando numerosas sentencias en las que se ha revisado a la baja la condena impuesta en estos delitos contra la libertad sexual conforme a la normativa anterior yo respecto de este punto me gustaría hacer una valoración en términos estrictamente jurídicos y es que entiendo que esa revisión a la baja aunque este ha sido un tema absolutamente mediático pero en realidad es una consecuencia jurídica normal cuando hablamos de una ley penal nueva y nos encontramos con un principio que no lo establece la ley del solo sí y así sino que está establecido en la constitución que es la retroactividad la aplicación retroactiva de la norma penal cuando tiene efectos más favorables para el reo en mi opinión eso no 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 determina o no podemos juzgar una ley por los casos concretos en los que en base a este principio se haya revisado a la baja las penas en los casos anteriores pienso que esta ley hace una modificación estructural de concepto de una de los delitos contra la libertad sexual no es una reforma puntual ni concreta de un proyecto sino que cambia la propia concepción de estos delitos contra la libertad sexual desaparece el abuso y a todo va a ser agresión y la propia concepción del delito se replantea sobre nuevas bases ya no se atiende a la intimidación a la violencia sino al consentimiento de la víctima y la regulación que establece la ley en su conjunto y desde que entra en vigor hacia adelante efectivamente es más protectora para la víctima con independencia de aunque puedan ser muy numerosos los casos concretos en los que atendiendo a las circunstancias concretas se haya podido revisar eso a la baja y finalmente cierro ya este primer bloque de actualización jurídica refiriéndome a dos resoluciones que considero de interés una es una resolución del TARJA del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía la resolución 26.23 de 31 de enero y que es relativa a los planes de igualdad acabamos de hacer referencia a los planes de igualdad el deber que tienen las empresas cuando se presentan a una licitación de contar con un plan de igualdad y en caso contrario pues incurren en una previsión de contratar ¿cuál es la novedad que establece esta resolución del TARJA? esta resolución la novedad que introduce es que no solamente entiende que las empresas deben de contar con un plan de igualdad sino que exige además en base a un razonamiento jurídico que no voy a entrar para no extenderme entiende que este plan de igualdad la empresa lo debe de tener inscrito en el registro correspondiente en el registro creado a tal efecto de tal manera que si la empresa cuenta con plan de igualdad pero el plan de igualdad no esté escrito en el registro estaría incumpliendo este requisito y no se le admitiría a la licitación pero hay como una segunda vuelta de tuerca en esta resolución porque así como la ley de contrato en ese artículo no sé si es el 71 permite permite que cuando la empresa está en curso en una previsión de contratar por haber cometido algún tipo de infracción pensemos por ejemplo en una práctica colusoria de las que hablábamos al principio para no excluirla de la licitación se le permite que pueda aportar una serie de medidas de carácter organizativo de carácter personal etcétera que haya adoptado para paliar los efectos de la infracción que cometió es lo que se conoce como medida self-cleaning son una serie de medidas que la empresa puede presentar como compensación por haber cometido una infracción a efectos de seguir en la licitación pues bien esta resolución del tribunal lo que establece es que esto y estas medidas self-cleaning van a ser aplicables en este caso es decir cuando la empresa no tenga plan de igualdad y no lo tenga inscrito va a poder en principio estaría incursa en una previsión para contratar y no estamos ante una infracción sino ante la falta de cumplimiento de un requisito y sin embargo podría presentar medidas self-cleaning como medidas compensatorias lo cual nos lleva a una situación de difícil solución porque claro si la empresa tiene un plan de igualdad pero no lo tiene inscrito las medidas compensatorias que puede adoptar pues mire el propio plan de igualdad que ya tengo pero claro el plan de igualdad no se admite porque no está inscrito entonces plantea un problema y sobre todo que el problema para apreciar estas medidas pues queda sobre la mesa de contratación y en segundo lugar me quiero referir a un dictamen de 12 de enero de este año del dictamen 18-23 de 12 de enero del consejo consultivo de Andalucía donde establece como novedad que a partir de ese dictamen el plazo de resolución de los contratos administrativos va a ser de tres meses hasta ahora que haya ocurrido hasta ahora el plazo de resolución de los contratos administrativos era de ocho meses porque así lo decía la ley de contrato del sector público de 2017 entonces se aplicaba el plazo de resolución de ocho meses y por tanto transcurrido ocho meses si no se había resuelto el contrato lo que procedía era declarar la caducidad con el archivo de las actuaciones el tribunal constitucional en una sentencia de 2021 declara que ese artículo de la ley de contrato del sector público que establece que el plazo de resolución es de ocho meses de los contratos es un precepto no básico y que por tanto es de aplicación solamente a la administración del estado dicho eso por el tribunal constitucional nuestro consejo consultivo sigue entendiendo en una serie de dictámenes que va emitiendo que supletoriamente aunque el precepto que establece el plazo de resolución en ocho meses sea un precepto no básico y sea estatal pero supletoriamente se aplica a la administración pública andaluza y por tanto a los contratos administrativos andaluces pero a partir de ese momento sin el marco se produce un distanciamiento entre el consejo consultivo de Andalucía y los restantes consejos consultivos que vienen entendiendo que la norma supletoria que hay que aplicar no es el proyecto de la ley de contrato de los ocho meses sino la ley de procedimiento administrativo común la ley 31 de 2015 que establece en tres meses y por tanto este dictamen del consejo consultivo adopta el criterio de los demás consejos consultivos que establece que el plazo de resolución de los contratos administrativos se verá de tres meses y la caducidad se producirá a los tres meses este es un plazo absolutamente imposible y por tanto el consejo consultivo emite una comunicación del 16 de enero de 2023 en la que insta al consejo de gobierno de la Junta de Andalucía para que a la mayor brevedad mediante una norma con rango de ley establezca que el plazo de resolución de los contratos en el ámbito autonómico andaluz sea de ocho meses y no de tres meses bueno pues termino con esto lo que es esta primera parte de actualización jurídica espero que te haya sido de interés si tienen alguna pregunta al final podéis preguntar lo que consultar lo que queráis y bueno pues si os parece pasamos a la a la parte de la contratación pública innovadora de la compra pública innovadora la compra pública innovadora yo esto le he puesto el título el título el título hablando de una contratación proactiva la compra pública innovadora hacia una contratación proactiva y luego me voy a referir a lo que a lo que quiero a lo que he querido decir la idea que he querido reflejar con ese título me parece que es un tema de interés un tema innovador no solamente como su propio nombre indica sino porque se ha implementado muy poco en la práctica se está empezando a desarrollar ahora ahora todas las administraciones públicas tienen programas de compra pública innovadora y es un tema que a medida que se va poniendo en práctica se van viendo su fortaleza y su debilidad es un tema muy novedoso y que creo que puede dar mucho de sí la idea con la que quiero partir para hacer esta exposición es utilizar una frase de Jimeno Feliz refiriéndose a la contratación pública que es de la burocracia a la estrategia efectivamente efectivamente la contratación pública es un arma muy poderosa porque mueve muchísimo dinero en el presupuesto público y desde la ley de contrato del sector público de 2017 ya la contratación pública no es una norma que establece unos procedimientos tortuosos que hay que ir tramitando para realizar una obra o un servicio o un suministro sino que es un instrumento que nos va a permitir implementar otras políticas públicas a través de la contratación es decir podemos adjudicar un contrato de obra para hacer una carretera y en ese pliego en ese contrato de obra ya sea por condiciones especiales de ejecución por criterios de valoración pues estamos implementando políticas de igualdad de género políticas medioambientales políticas laborales etcétera esto esta nueva concepción de la contratación pública como un instrumento estratégico de implementación de otras políticas públicas de aplicación también en el ámbito de la innovación y sobre todo a través de la figura que vamos a estudiar que es la compra pública innovadora que podemos decir entrada que será un instrumento de fomento de la compra pública innovadora sería un instrumento de fomento de la innovación de las políticas públicas en materia de innovación o en materia de desarrollo tecnológico a través de la de la de la de los instrumentos de fomento de la innovación a través de la contratación pública me voy a saltar algunas diapositivas porque quiero para que esto sea un poquito más breve os pongo ahí una serie de ejemplos en la parte azul veis que me refiero a infraestructuras diarias y os pongo arriba una serie de templos de supuestos en los que el desarrollo tecnológico puede ser interesante en el ámbito de la infraestructura diaria me he querido centrar en este ámbito para analizar la figura de la compra pública innovadora primero porque es el ámbito con el que estoy más familiarizado por tema de mi trabajo al estar en la consejería de fomento pero también porque muchas veces el tema todos los avances de desarrollo tecnológico de innovación pues se refieren quizás a otros ámbitos como el ámbito de la salud o otros ámbitos como puede ser la industria sin embargo en materia de infraestructuras diarias fomentando a través de la forma pública innovadora el desarrollo tecnológico se pueden conseguir avances muy importantes en tema de las infraestructuras diarias o de las obras públicas como puede ser una obra para hacer una carretera una autovía una infraestructura ferroviaria es un sector muy tradicional durante décadas las actividades y los procesos se han venido repitiendo siempre lo mismo y no ha sido un sector muy profundo a los desarrollos tecnológicos yo ahí en la pantalla os he puesto algunos que los he extraído del MITMA del Ministerio de Transporte Novilidad y Hacienda Urbana a través de su Dirección General de Infraestructura ha aprobado un programa de compra pública innovadora en ese programa que está actualizado a fecha muy reciente a diciembre de 2022 se establecen una serie de aspectos o de puntos concretos en los que se entiende desde el Ministerio que puede ser interesante fomentar el desarrollo tecnológico y hacerlo a través de la compra pública innovadora pensemos por ejemplo en el desarrollo de equipos tecnológicos que en una obra pública en la ejecución de un metro pues de las obras de un metro pues sean equipos que tengan un desarrollo tecnológico que puedan funcionar a través de control remoto aumentando así tanto la precisión como la seguridad para las personas con este tipo de equipos otros serían por ejemplo el desarrollo de equipos tecnológicos para la detección de los servicios afectados es una materia muy importante en el desarrollo de una obra pública cuando se ejecuta una obra pública pensemos por ejemplo en una carretera esa carretera va a afectar a una serie de servicios son los servicios afectados de los que habla la ley de contrato del sector público que en definitiva son canalizaciones de agua tendidos eléctricos servidumbres de paso que se van a ver afectados por esa obra pública y que hay que modificarlos estos servicios afectados aunque en principio deben de estar previstos con anterioridad antes del inicio de la obra sin embargo muchas veces están ocultos y se detectan durante el proceso de ejecución de la obra pública con la consiguiente ralentización de la misma cuando después se entiende desde el ministerio que sería interesante fomentar el desarrollo tecnológico para desarrollar equipos que permitan una detección precoz una detección más exhaustiva de los servicios afectados desarrollo tecnológico por ejemplo en tercer lugar para la disminución para desarrollar maquinaria que disminuya las emisiones contaminantes para la atmósfera vemos por tanto como hay mucho supuesto en el ámbito de las necesidades diarias y me voy a quedar con los dos últimos que los he puesto ahí porque cada uno tiene un interés particular el sistema en tiniebla de la autodía A8 de Lugo es el primer si no me equivoco el primer supuesto de compra pública innovadora que se tramita por el mismo por el ministerio y que podemos ver en el perfil del contratante en la autoría A8 de Lugo hay un tramo en concreto en el que las condiciones de la niebla son especialmente importantes y que en momentos de mucha niebla pues hay que desviar el tráfico por otra carretera por un primer alternativo etc entonces ¿qué plantea la administración? la administración aunque este producto existe en el mercado existen sistemas antiniebla en el mercado lo que tiene es un sistema antiniebla que se haga que mediante un desarrollo tecnológico se pueda adaptar a las específicas necesidades de la administración es decir a las específicas condiciones que tiene ese tramo de la autoridad de Lugo para ello por tanto se invita a las empresas a que desarrollen para que desarrollen tecnológicamente ese producto que ya existe estos son noticias que luego vamos a ir desarrollando y por último el proyecto de Stromuf lo pongo ahí porque es el de esta recogida es de la Junta de Andalucía que aprueba el Figma 2030 por medio de un decreto que se aprueba a finales desde el año pasado de 2022 se aprueba el plan de movilidad 2030 de Andalucía en este plan pues hay muchísimos programas para desarrollar el mismo y entre estos programas se contempla este proyecto de Stromuf que bueno porque tiene su interés ¿en qué consiste el proyecto de Stromuf? se trata de crear lo que se llaman plataformas reservadas que no son sino un carril dentro de una autovía un tramo de autovía o de carretera una plataforma reservada dotada de una tecnología específica para que al pasar por allí los autobuses híbridos o eléctricos del transporte público regular de viajero pues por un sistema de inducción electromagnética no sé si se llama así por un sistema de inducción recargan la energía se recargan automáticamente de energía eléctrica este es el proyecto de Stromuf y luego haremos algunas referencias más al mismo ahora sí una vez que me he referido a estos distintos ejemplos en los que es de aplicación de la compra pública innovadora me voy a referir al término proactiva porque he hablado de hacia una contratación proactiva a mí parece importante y me parece interesante el tema de la compra pública innovadora porque aquí se invierte el esquema tradicional hasta ahora cuando se ponía en marcha la contratación administrativa si consultamos el diccionario de la RAE vemos que el término proactivo hace referencia a una persona que se anticipa a los acontecimientos y esto sería quizás la nota definitoria o una de las notas definitorias de la compra pública innovadora hasta ahora que se ha producido primero la oferta de las empresas y luego la demanda de la administración las empresas investigan a su riego y ventura inventan los productos los ponen en el mercado y luego la administración a la vista de los productos existentes del mercado plantea su demanda y decide comprar a través de la contratación administrativa en la compra pública innovadora como medida lo decíamos al principio como un instrumento estratégico para fomentar la innovación por parte de la administración pública en el caso de la compra pública innovadora esto se invierte es decir no va a ser primero la oferta de las empresas y luego la demanda de la administración sino al revés primero la demanda y luego la oferta primero la administración va a poner encima de la mesa cuáles son las necesidades que se plantean de cara al futuro y que no puede satisfacer con los productos que existen un día en el mercado y invita a las empresas a iniciar un proceso de colaboración entre la administración y las empresas para desarrollar tecnológicamente ese producto que pueda satisfacer en un futuro las necesidades de la administración por tanto se invierte en los términos tradicionales y ahora va a ser primero la demanda y luego la oferta de las empresas lo vemos en primer lugar en los propios pliegos el pliego de cláusula que estamos acostumbrados a que define el objeto del contrato en todos los contratos administrativos que habrá servido suministro lo primero que nos dice la ley es que el objeto del contrato tiene que quedar perfectamente definido en el pliego aquí esto no va a ser así porque no hay objeto el objeto no existe todavía y por tanto no se puede definir lo que la administración va a definir ya sea en el pliego de cláusula en el documento descriptivo o documento similar no va a ser el objeto del contrato sino las necesidades de la administración y en base a eso las empresas formularán sus distintas soluciones y las empresas bueno pues van a participar en la búsqueda de la mejor solución que nos va a aplicar en este juego en este juego de que la administración plantea sus necesidades y las invita a las empresas a a a a a investigar sobre aquello que le interesa a la administración este este procedimiento de colaboración entre la administración y las empresas para para iniciar esa investigación se abren distintas hipótesis en primer lugar en primer lugar la la certidumbre o incertidumbre de que de que eso que se quiere conseguir se pueda desarrollar tecnológicamente puede ser mayor o menor por tanto puede ocurrir que que estemos ante un producto que existe ya en el mercado pero que la la administración quiere que se le aplique a ese producto un cierto grado de investigación de desarrollo tecnológico para adaptarlo a sus específicas necesidades y hay un grado razonable de certeza de que en un tiempo prudencial ese resultado tecnológico se va a conseguir en este caso estaríamos ante una de las modalidades que vamos a ver después de compra pública innovadora que sería la compra pública de tecnología innovadora donde la administración va efectivamente a comprar esa tecnología innovadora previo desarrollo tecnológico por parte de las empresas pero puede ocurrir también que esta sería la segunda hipótesis en la que podemos encontrar supuestos en los que exista una gran incertidumbre sobre si eso que la administración quiere que se desarrolle tecnológicamente se puede llegar a desarrollar o no en este caso en este caso la empresa se puede poner a investigar en colaboración con la administración pero puede ocurrir en primer lugar que no se alcance el desarrollo tecnológico deseado o que se alcance pero a unos niveles de renta o de eficiencia que no merezca la pena en este caso este sería el supuesto este segundo supuesto sería la segunda modalidad que veremos de la compra pública innovadora que sería la compra pública precomercial que es solamente un proceso de investigación conjunta entre las empresas y que puede resultar con el logro con éxito o no es decir que se logra el desarrollo tecnológico o no y para el caso de que si se alcanzara ese desarrollo tecnológico en esta compra pública precomercial se arregla bien mucho interrogante se compra o no se compra el producto que se ha desarrollado tecnológicamente a qué empresa se compra en qué condiciones se compra y a todo esto nos vamos a ir recibiendo a lo largo de esta exposición por tanto no sé si si recapitular un poco lo que hemos visto lo que hemos visto hasta ahora la administración pública como instrumento estratégico para fomentar la innovación hemos visto distintos supuestos prácticos centrándonos en el ámbito de las infraestructuras diarias en los que este desarrollo tecnológico interesa a la administración y lo puede comentar a través de la compra pública innovadora y bueno pues nos hemos recibido finalmente a la compra pública innovadora como un elemento en el que la administración primero va a plantear sus necesidades y a partir de ahí se inicia un proceso de colaboración con las empresas que se ponen a investigar a desarrollar tecnológicamente esos productos y que pueden plantearse hipótesis muy distintas a las que luego haremos referencia pero antes de continuar y antes de referirme ya de forma más particular a cada una de las modalidades de la compra pública innovadora que es la compra pública de tecnología innovadora y la compra pública precomercial quiero hacer un paréntesis para alivir a determinados términos técnicos o tecnológicos que es necesario conocer para poder comprender toda esta materia y lo voy a decir bonisoneramente muy rápidamente no sé si habéis oído hablar de los TRL que si soy capaz de pronunciarlo bien son los tecnológicos ahora no lo veo son los tecnológicos en un momento si technology readiness levels que bueno en definitiva son niveles de madurez tecnológico de cualquier proyecto de investigación y desarrollo son las distintas categorías de 0 a 9 que nos marcan pues el grado de madurez que tenga un proyecto tecnológico determinado que iniciará siendo una idea sería nivel 0 y terminará estaríamos ya en el nivel 9 pues introduciendo un nuevo producto dentro del mercado aquí existe una serie de criterios una serie de parámetros para determinar cuando estamos cuando un proyecto de investigación y desarrollo está en un nivel o está en otro no me voy a detener a analizar cada uno de estos niveles porque sería muy largo pero por tener una ligera idea hemos dicho que el nivel el TRL 0 se correspondería con una mera idea el nivel 1 sería una idea con un cierto grado de investigación luego ya si nos vamos al nivel 4 pues aquí ya se ha desarrollado el proyecto y se ha alcanzado un prototipo de lo que sea un prototipo que se empieza a reproducir a pequeña escala para realizar ensayos de laboratorio pensemos por ejemplo por poner un ejemplo que lo entendamos en el proyecto Electromus que acabamos de ver de la Junta de Andalucía de la plataforma reservada para la inducción electromagnética de los automóviles en este caso el proyecto a nivel 4 estaría pues el prototipo que se haya encontrado que se haya investigado que se haya desarrollado que consistiría en algún tipo de tecnología que habría que aplicar en ese fragmento de carretera y que habría que aplicar también en los vehículos que van a pasar por aquí pues esa tecnología estaría semitiéndose a ensayos a nivel de laboratorio en el TRL 5 pues el prototipo se desarrolla a mayor escala y empieza ya a someterse a ensayos digamos en fuera de laboratorio en un espacio similar al real pues en este caso habría que aplicar habría que coger ya a ese primeramente experimentar un proceso de carretera aplicarle a la tecnología a los autobuses también y empezar a realizar ensayos ¿no? Afectar al nivel 9 en el que el prototipo se desarrolla a gran escala con vistas a su introducción comercial ¿no? Estos niveles estos niveles no me voy a saltar cosas pero bueno voy a digamos que estos niveles ¿por qué hacemos este paréntesis para hablar de estos niveles? porque el decantarnos antes de entrar en el estudio de las distintas modalidades de compra pública innovadora el decantarnos por una modalidad o por otra no es opcional o caprichoso para la administración sino que son cuestiones técnicas habrá que ver el proyecto en qué nivel de desarrollo está se le aplicará la figura idónea y la figura que debe aplicarse será la compra pública precomercial o la compra pública innovadora vamos a ver cada una de estas modalidades la compra pública precomercial estaría prevista para los niveles de desarrollo medio bajo cuando el proyecto de investigación y desarrollo no está muy avanzado cuando tenemos una importante incertidumbre como veis ahí una importante incertidumbre sobre si ese desarrollo tecnológico culminará con éxito o no esta incertidumbre en este procedimiento de la compra pública precomercial que siempre va a ser un procedimiento en el que la administración invita a una serie de empresas a investigar durante todo este procedimiento es importante y esto es una nota esencial de la compra pública precomercial tiene que haber una compartición de riesgos y beneficios ¿qué quiere decir esto? la administración comparte con las empresas privadas a lo largo de todo el proceso comparte los riesgos y comparte los beneficios es decir cuando hablamos de compra pública precomercial la palabra puede confundir la administración no compra nada se llama compra pública precomercial pero aquí es que un servicio de investigación lo único que pone en marcha la administración pero no es un servicio de investigación de los de la ley de contratos en los que la administración encarga una investigación un estudio de investigación lo compra adquiere los derechos de propiedad intelectual los derechos de propiedad industrial y paga un precio sino que aquí la administración pone en marcha unos servicios de investigación con las empresas y las empresas se ponen en la investigación compartiendo riesgos y beneficios ¿el riesgo cuál es? que no se alcance el desarrollo tecnológico deseado y la administración va a compartir los costes con las empresas y compartir los beneficios en caso de que si se logre el desarrollo tecnológico deseado la administración no adquiere en exclusiva la titularidad de los derechos de propiedad industrial o intelectual que se puedan generar esto debe ser compartido entre la administración y las empresas la administración tendrá un derecho de uso gratuito de esos derechos o una participación en los reyaltis en los derechos que se generen cuando se generan esos productos etc. Son rasgos característicos de la compra pública precomercial durante todo ese procedimiento hay que respetar que exista una competitividad real y efectiva entre las empresas y finalmente como digo ahí la administración no adquiere ningún producto es decir la administración no compra nada por supuesto si el desarrollo tecnológico no sea pretendido no se alcanza si no se alcanza evidentemente no se adquiere por la administración ningún producto pero si se alcanza tampoco si se alcanza tampoco y ahí termina la compra pública precomercial en el que la administración lo único que ha ganado es que se haya desarrollado tecnológicamente algo que le interesa y que las empresas se hayan puesto a investigar específicamente eso que le interesa a la administración pero ahí es donde debe detenerse la compra pública precomercial segunda modalidad de la compra pública innovadora sería la compra pública de tecnología innovadora es una figura digamos que es mucho menos apretada mucho menos 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 novedosa que la compra pública precomercial porque aquí también es un instrumento para para el desarrollo para fomentar el desarrollo tecnológico pero hay un mayor grado de certidumbre lo venimos diciendo durante todo el tiempo el mayor grado de certidumbre se sabe de una forma razonable que el producto tal como se está ahora mismo en el mercado no satisface las necesidades de la nutrógen pero con un cierto desarrollo tecnológico la va a solucionar es lo que nuestra ley de contrato o es a lo que se refiere nuestra ley de contrato del sector público cuando habla de solución innovadora cuando a la hora de regular el procedimiento con negociación o el procedimiento del diálogo competitivo se podrá utilizar en aquellos supuestos lo que la administración quiere adquirir una solución innovadora la administración en el caso de la compra pública de los sistemas innovadores si te compra si te adquiere cuando digo compras en un sentido en términos de la ley de contrato de contrato administrativo la ley la administración al final adquiere una obra un servicio o un suministro con esa solución de la verdad es decir previa investigación por parte de las empresas pero en este caso la administración si te adquiere el producto y ya me voy a referir a la a la que encaje tiene esta compra pública innovadora en nuestro ordenamiento jurídico es decir donde está regulada y donde se regulan los procedimientos que tenemos que utilizar para para llevar a cabo una compra pública innovadora lo primero que nos encontramos como en este caso es una una gran dispersión negativa ya que la de entrada nuestra ley de contrato del sector público no regula la compra pública innovadora como tal no regula la compra pública precomercial ni la compra pública de tecnología innovadora nuestra ley de contrato del sector público en la línea de instrumentos estratégicos que veíamos al principio y que va a ser por tanto un instrumento para fomentar o para implementar políticas públicas entre ellas para fomentar la innovación lo único que hace es regular procedimientos que pueden ser idóneos para la administración cuando la administración quiere fomentar el desarrollo tecnológico por parte de las empresas pero nuestra ley de contrato no regula la compra pública innovadora como un contrato administrativo típico si lo hacía con anterioridad la ley de contrato de 2007 la ley de contrato de gestos públicos 30 2007 sí que se refería como contrato administrativo típico junto con el contrato de obra de servicio de suministro o de concesión se refería al contrato de colaboración público-privada que es donde efectivamente tiene encaje la compra pública innovadora en su modalidad compra pública de tecnología innovadora pero la ley de contrato del sector público actual no ya no regula como contrato administrativo típico la compra pública innovadora ni el contrato de colaboración público-privada lo único que va a regular son procedimientos ¿no? donde se regula la compra pública innovadora pues en la ley 14 2011 de la ciencia tecnología e innovación en su artículo 36 sexies pues se refiere a la compra pública innovadora pero esta ley que la única que de una manera sustantiva regula esta materia establece una regulación muy 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 superficial nos da un poco cuáles son los fines de la compra pública innovadora un concepto genérico cuáles son las modalidades de la compra pública innovadora que ya hemos visto precomercial o de la compra pública innovadora y de procedimiento dice poco o nada por tanto la regulación que tenemos en esta materia es bastante parcanor vamos a ver cuáles los procedimientos que la administración puede utilizar cuando en aquellos casos lo que quiera realizar una compra pública innovadora y aquí tendríamos que distinguir distintos supuestos en primer lugar veis en la parte azul de abajo que hago del diálogo competitivo pero pongo entre paréntesis CPPI compra pública de tecnología innovadora a este primer supuesto nos vamos a referir ¿qué procedimiento puede utilizar en vez de utilizar la administración cuando lo que quiere es realizar una compra pública de tecnología innovadora es decir la compra pública de un producto que existe pero que requiere un cierto desarrollo tecnológico o una solución innovadora como dice la ley para satisfacer las necesidades de la administración en este caso la administración en principio para realizar esta compra pública de tecnología innovadora en la que como ya he dicho antes la administración sí que adquiere una prestación ya sea una obra un servicio o un suministro la administración adquiere una prestación es decir adjudica el contrato a la oferta más ventajosa la administración en principio puede utilizar cualquier procedimiento procedimiento abierto ya sea científicado superscientificado procedimiento con negociación pero digamos que la ley de contrato del sector público regula un procedimiento especialmente idóneo que la administración desde un punto de vista estratégico si quiere fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico pues puede utilizar y sería el procedimiento del diálogo competitivo específicamente regulado en los artículos 172 y siguientes de la ley de contrato del sector público y que no me voy a detener para bueno porque me remito a la ley y porque ya es tarde para no cansar pero digamos como ideas muy semeras de este diálogo competitivo en el que bueno hay una previa selección de candidatos una previa selección de candidatos que han de presentar una serie de soluciones innovadoras que se ajusten a las necesidades de la administración y que son soluciones innovadoras en base a las cuales luego van a presentar sus ofertas aquí no se habla de mesa de contratación sino de mesa de diálogo con los candidatos porque se inicia un diálogo entre la administración y los candidatos que presentan estas soluciones innovadoras para que las vayan definiendo ajustándolas a las necesidades de la administración tampoco se habla en este procedimiento del diálogo competitivo no se habla de pliego de plazos de las administraciones particulares sino de documentos descriptivos prevé la ley que en este procedimiento se puedan establecer unas primas o compensaciones a las empresas para favorecer el que las empresas quieran participar en estos procedimientos se va a realizar en fase sucesiva para que se vayan conforme a criterios previamente establecidos en el documento descriptivo que vayan seleccionando aquellas empresas cuyas soluciones innovadoras se van ajustando más a las necesidades de la administración y importante esto lo último que vamos a decir para diferenciarlo de la compra pública precomercial al final sí que hay una adjudicación a favor de la mejor oferta a la que se le va a comprar pensemos por ejemplo en la obra pues pensemos que la obra puede ser la construcción de una plataforma reservada aplicando la tecnología que se ha desarrollado por ejemplo o a la que se le va a adjudicar el suministro del producto que sea en el sistema antinuebla que deberíamos hacer por ejemplo por tanto este sería el procedimiento idóneo que puede utilizar la administración tampoco tiene que hacerlo obligatoriamente pero sería un procedimiento idóneo que puede utilizar la administración cuando quieres comprar de forma efectiva tecnología innovadora ahora nos vamos a la compra pública precomercial que lo veis ahí en la parte que está en azul que procedimiento utilizará la administración cuando lo que quiere es realizar una compra pública precomercial es decir cuando quiere comprar cuando quiere comprar ¿no? porque no compra cuando quiere poner en marcha un proceso investigador en colaboración con una serie de empresas para ver si es posible desarrollar tecnológicamente un producto que hoy por hoy no existe y que no sabemos si va a ser posible desarrollarlo tecnológicamente por tanto para esos proyectos de investigación y desarrollo que están en ese grado de madurez medio bajo y que la figura idónea sería la compra pública precomercial ¿qué procedimiento tenemos que seguir? pues aquí nos encontramos con el problema de que estos servicios de investigación hemos dicho de la contratualidad precomercial que es simplemente investigar estos quedan excluidos de la ley de contrato por su artículo 4 no son servicios de investigación que la administración adquiere para su titularidad y que ha cambiado en precio sino que son unos servicios de investigación donde durante todo el procedimiento la administración comparte con las empresas los riesgos y los beneficios por tanto el resultado final si se obtiene la administración no las quiere pareja sino que lo va a compartir con las empresas los derechos de propiedad intelectual de propiedad industrial que se obtengan en su caso la administración no las quiere no las excluidas sino que lo va a compartir con las empresas por tanto este supuesto marcado por la incertidumbre queda de entrada queda excluido de la ley de contrato del sector público por el artículo 4 entonces los contratos que están excluidos del artículo 4 ¿por qué normas se rigen? pues según nos dice la propia ley de contrato del sector público se van a recibir por sus normas especiales aplicándose la ley de contrato única y exclusivamente para resolver las dudas o de una pues muy bien nos vamos a las normas especiales para tramitar la compra pública precomercial como ya sabemos que se explica que la ley de contrato del sector público nos vamos a sus normas especiales que en este caso es la ley de la ciencia que hemos citado antes la ley de la ciencia de investigación e innovación que no regular en cuanto al procedimiento por tanto el procedimiento que el procedimiento que tenemos que tramitar para llevar a cabo una compra pública precomercial no está regulado en nuestro ordenamiento que vamos a aplicar pues lo que digamos en el pleno de cláusulas administrativas o documento similar que atreve el órgano de contratación para llevar a cabo la compra pública precomercial es verdad que en ese documento cuando se estaría y se reúne el procedimiento para tramitar y para llevar a cabo la compra pública precomercial pues deben de respetarse los principios de la contratación los principios de publicidad de transparencia de igualdad de trato de las empresas de agilización a la empresa a la oferta más ventajosa deben de respetarse esos principios deben de establecerse todo esto siguiendo parámetros marcados desde la comisión europea deben de 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 tramitarse esta compra pública precomercial en fase sucesiva adaptándose a las distintas fases del proceso investigador y en cada una de estas fases las empresas van investigando y se van seleccionando empresas que deben pasar a la fase siguiente ¿cómo las seleccionamos? pues según criterios de evaluación que hayan establecido previamente se van seleccionando empresas van pasando a la fase siguiente y las empresas que en cada fase son seleccionadas y pasan a la fase siguiente van a recibir una retribución conforme a los criterios que se hayan establecido en el documento en el tipo de cláusula o documento similar y aquí es muy importante esta última nota y al final según dice la la comisión europea al final debe haber como mínimo dos empresas es decir aquí no estamos a diferencia de lo que hemos visto antes adjudicando el contrato a nadie estamos simplemente fomentando la investigación de un producto del desarrollo tecnológico de un producto por tanto tenemos que garantizar o la administración pública debe de garantizar no solamente que durante el procedimiento de licitación digamos de la compra pública precomercial que exista una competitividad y un trato igualitario entre las empresas sino que hay que garantizar la competitividad luego en el mercado si nosotros al final de todo el proceso al final la última fase de desarrollo final del producto lo hacemos solo como una empresa esa empresa al final es la que va a monopolizar el mercado y eso es lo que debemos de tratar de evitar porque eso no es incluso ni para el mercado ni para la propia administración por tanto esta figura hay que hacerla de forma que al final quede garantizada que haya un mínimo de dos empresas pero si hay tres mejor si hay cuatro mejor que hayan desarrollado tecnológicamente ese producto y que puedan competir en el mercado si esto no se respeta si estas reglas esenciales no se respetan para garantizar esa igualdad de trato entre todas las empresas y esa no monopolización final del mercado si la compra pública se hace de forma que otorguen un trato ventajoso a una empresa que luego sea la que monopolice el mercado nos dice la comisión que podríamos estar ante una ayuda de Estado por tanto es muy importante que estas reglas esenciales se respeten dentro de la compra pública precomercial y no me acordaba de esta diapositiva pero resulta que en nuestra ley de contrato hay un procedimiento noveloso esto digamos que ya hemos visto los procedimientos los procedimientos que tenemos que seguir cuando queremos una compra pública cuando queremos hacer una compra pública innovadora pero nuestra ley de contrato del sector público como novedad que la introduce también esta novedad la directiva de 2014 regula un procedimiento que es la asociación para la innovación en los artículos 176 y siguiente digamos que esto es como una mezcla o como una suma de los dos anteriores es un procedimiento que tiene dos fases una primera fase de investigación digamos que eso encajaría en lo que sería la compra pública precomercial las empresas se ponen a investigar y finalmente se alcanzará o no ese desarrollo tecnológico en caso de que se alcance si la administración quiere adquirir ese producto se inicia una segunda fase que viene a ser un nuevo contrato distinto que es la fase de adquisición del producto y se le aplican pues los procedimientos que correspondan según la ley de contrato para el contrato de obra servicios y suministros según el producto que queramos aquí este sería el esquema que encontramos en nuestro ordenamiento para transmitir para tramitar una compra pública innovadora en cualquiera de sus modalidades parece que es bastante lioso que es una dispersión normativa a mí personalmente me ha costado bastante trabajo enterarme y ya termino haciendo una valoración final en la que bueno me gustaría decir que al margen de que estas figuras pues están muy bien son instrumentos estratégicos muy potentes para fomentar la innovación no debemos perder de vista que son medidas meramente accesorias meramente accesorias colaterales para fomentar la investigación pero que no quiere decir que estemos aprobados en materia de investigación porque no se alcanza ese pretendido 3% de los presupuestos en materia de investigación estamos por debajo no alcanzamos la medida europea y esta figura bueno pues está muy bien como instrumentos pero no resuelven no resuelven el problema son instrumentos estratégicos pero no tan poderosos y al margen de eso te lo digo de una forma un poco tangencial como crítica o como valor como crítica más bien respecto de todo lo que hemos dicho yo pondría encima de la mesa lo que he dicho antes es decir las faltas de regulación que en nuestro ordenamiento jurídico hay respecto de la compra pública innovadora en su modalidad compra pública precomercial en la compra pública precomercial ya hemos visto que tiene que respetar una línea de igualdad de trato de las empresas de garantizar que no se monopolice por una empresa luego el mercado tecnológico del producto que sea y es muy importante que seamos en esa medida para que no derivemos a una ayuda estatal o un trato de favor a una empresa sin embargo a pesar de la importancia que tiene la compra pública precomercial en nuestro ordenamiento no queda regulada y serán los distintos órganos de contratación los que a través del documento o del griego correspondiente van a regular el procedimiento para la tramitación de la compra para la tramitación de la compra pública precomercial ¿qué ocurre? que al tener el órgano de contratación ante esta laguna normativa ante esta falta de regulación los órganos de contratación a mi entender muestran una cierta tendencia a tramitar como compra pública precomercial mucho supuesto que tecnológicamente y basándonos en los parámetros técnicos de los niveles de madurez tecnológica mucho supuesto que deberían podrían y deberían tramitarse por a través de la compra pública de tecnología innovadora que es un procedimiento mucho menos aplicado y más regulado en nuestro ordenamiento sin embargo observo que si existe esa tendencia de muchos órganos de contratación a derivarse hacia la compra pública precomercial que en definitiva le permite regular el procedimiento y por tanto no se tiene que ajustar a tantos requisitos por tanto considero que sería importante que se regulara el procedimiento para tramitar conforme y respetando todos los principios la compra pública innovadora y por mi parte ya he terminado y os agradezco vuestra atención y me parece que salve ahora un turno de preguntas que creo que controla Dani si buenas tardes ante todo muchísimas gracias por la exposición muy interesante y como has dicho abrimos el turno de preguntas todo el que quiera preguntar utilice el icono de levantar la mano y desde aquí le daré permiso para que pueda activar su micro y hacerte la pregunta en directo José María a ver si alguien quiere levantar la mano mira tenemos a Manuel Ortigosa voy a permitirle hablar pues si él abre su micro puede hacerte la pregunta en directo se oye perfecto perfectamente pues muy buenas tardes José María muchísimas gracias por la exposición bueno desde la Dirección General de Fomento de la Innovación lo que llevamos a cabo es un apoyo transversal a los órganos gestores en todo lo que son los procedimientos de compra pública de innovación una de las dudas que algunas veces nos trasladan los órganos gestores y es lo que tuve mi pregunta es en qué medida el proyecto que ellos plantean es competencia de la consejería en particular que traslada la idea te pongo un caso y en particular que tú conoces de Electromove Electromove tal y como está concebido podría ser un proyecto que lanzara la Dirección General de Movilidad pero también lo podría haber lanzado la Agencia Andalucía de la Energía es decir en la medida en que estamos hablando de la carga de vehículos mediante inducción podría ser un proyecto que podría tener digamos más de un órgano gestor competente para llevar a cabo el procedimiento de licitación o de compra pública la duda que me surge es cómo se controla cómo se determina que realmente un órgano es competente para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos o si podría darse el caso incluso de que un órgano siendo muy colateral pudiera lanzarlo cuando al final el resultado de la innovación no va a terminar siendo un producto concreto sino que lo que está fomentando es que una empresa al fin y al cabo tenga una solución que luego pueda ir avanzando estoy hablando de compra pública precomercial no de la compra pública de tecnología innovadora si estás pensando en un desarrollo para que una empresa a su vez luego lo pueda seguir avanzando y comercializarlo y por lo tanto ese producto no va a ser objeto de una implantación por parte de una consejería el hecho de que su competencia sea tangencial es un inhibidor para que esa consejería pueda lanzar el procedimiento de compra pública hombre verás la pregunta que tú me haces es en relación con un proyecto que conozco que es el de Electromove y yo creo que la materia es suficientemente como compleja para que en principio pueda ser competencia de ANDA yo no sé si casi podría seguirse un criterio más de especialidad yo por lo que tengo entendido el proyecto Electromove o sea lo que es la tecnología de la inducción o de la carga eléctrica por inducción es que no sé muy bien cómo se llama la energía por inducción o la carga energética eléctrica por inducción existe pero lo que se está estudiando es su aplicación a este su aplicación en concreto al transporte público José María te he puesto este ejemplo para que vieras que en relación a un proyecto existe una dualidad respecto al cual puede ser el órgano de contratación si nos vamos a otro caso como puede ser el uso de drones el uso de drones ahora mismo está muy extendido para diferentes prácticas entonces imagínate que una consejería que es competente en desarrollo empresarial o que está fomentando el desarrollo de soluciones en el ámbito aeroespacial lanza un procedimiento de compra pública de innovación para el desarrollo de una solución de supervisión pues yo que sé de supervisión de incendios o de emergencias forestales pero la consejería no es la de medio ambiente o sea la consejería que lanza el procedimiento está interesada en que se haga ese desarrollo dentro de la modalidad de compra pública precomercial porque lo que quiere es que se desarrolle esa solución utilizando drones pero sin embargo esa consejería no es la competente en el ámbito medioambiental y por lo tanto la solución que finalmente se genere si se mira desde el punto de vista del beneficiario último debiera ser medioambiente y por lo tanto la compra a lo mejor debiera llevarla a cabo medioambiente sin embargo desde un punto de vista del fomento de la utilización de drones o del sector aeroespacial podría ser desde la agencia IDEA pasando por la consejería de políticas industriales por poner un caso entonces mi duda estaba hasta qué punto se mira de una forma exhaustiva la competencia del órgano gestor para poder iniciar el procedimiento o hasta qué punto se debiera mirar pues yo verá Manuel yo creo que desde el punto de vista de la competencia a mí me genera confusión aclarar este tipo de cuestiones yo atendería más bien y creo que puede ser un criterio que no tiene por qué ser el último pero a mí me resulta más clarificador atender a como yo decía al principio a la necesidad administrativa es decir vamos a ver cuál es el órgano que va a contratar cuál es la necesidad la necesidad que se quiere que se quiere cubrir cuál es el el fin que se percibe con esa contratación porque si la necesidad de cubrir es drones para controlar incendios forestales entiendo que la competencia es de medio ambiente aunque tangencialmente evidentemente tú vas a producir un beneficio digamos en el mercado y vas a fomentar empresas vale eso era yo creo creo no sé si respondo a tu pregunta pero yo creo que la necesidad administrativa a lo mejor es un criterio más clarificador que el de la competencia en el caso del Estromub por ejemplo en el caso del Estromub qué es lo que pretende la Junta de Andalucía con ese proyecto lo que pretende beneficiar y conseguir una serie de efectos beneficiosos para el transporte público regular una carga energética más limpia un desarrollo tecnológico eso tendrá muchísimas ventajas por tanto yo creo que desde el punto de vista de la necesidad administrativa que se pretende satisfacer yo creo que sería más bien movilidad yo creo que ese criterio puede ser más clarificado vale perfecto vamos a ir a por eso por tener más o menos una idea de cuál es la visión que desde digamos desde el área de asesoría jurídica o desde el gabinete podéis tener a la hora de que un órgano gestor haga un planteamiento de este tipo claro pero bueno es un criterio que casi se me ocurre sobre la marcha hablándolo contigo pero muchas veces en la competencia llegamos a la conclusión de que los dos son igualmente competentes y los dos podríamos hacerlo pero si la Junta de Andalucía en un momento determinado lo que quiere es drones para inserir a forestales puede deber contratar eso a través de la pantalla de los de Andalucía perfecto puede ser más clarificado venga muchísimas gracias nada a ti muchas gracias Manuel por tu pregunta ¿alguien más por favor? desde el chat tampoco tenemos ninguna pregunta más a ver si vamos a dar unos minutos si quieres dar algunas pinceladas mientras tanto José María mira Rosario o Forja creo que tienen vamos a permitirle hablar y cuando quieras Rosario activas tu micro y puedes hacer la pregunta Rosario ha activado el micro pero no la escuchamos ¿ahora? ¿ahora? ahora perfecto Rosario ahora sí vale pues nada buenas tardes bueno primero felicitar a José María por su exposición y bueno porque porque me parece un tema interesantísimo toda la la exposición que ha hecho sobre la contratación pública innovadora y a mí me ha quedado muy claro desde el punto de vista procedimental tanto la dispersión normativa como los procedimientos que en su caso se puedan utilizar pero yo le rogaría que porque he tenido que incorporarme a la sesión más tarde entonces le rogaría que que si podría José María he coincidido justo cuando estabas explicando el tema de la resolución a propósito del dictamen del consejo consultivo que no conocía del plazo de resolución de los contratos pero claro ha sido casi al final de tu intervención entonces podría de alguna manera claro explicarme o repetírmelo por favor vamos si no es muy gracias me he referido a un dictamen del consejo consultivo de enero de este año de 2023 bueno te puedo dar la fecha exacta del dictamen si lo encuentro el dictamen del consejo consultivo ahora no lo he visto en la diapositiva ahora no te lo puedo mandar es de enero de 2023 donde establece que el plazo de resolución de los contratos administrativos ya no es ocho meses sino tres meses y por qué porque la ley de contrato del sector público establecía que desde 2017 que el plazo de resolución de los contratos administrativos era de ocho meses esto bueno pues era un desahogo porque la resolución de un contrato administrativo es un procedimiento muy complejo y entonces ya no teníamos el plazo de tres meses de la ley de procedimiento común sino en el ámbito administrativo un plazo más amplio de ocho meses y este criterio lógicamente pues lo siguió el consejo consultivo de Andalugía pero ha habido una sentencia del tribunal constitucional que es la sesenta y ocho dos mil veintiuno en la que se ha declarado que este artículo de la ley de contrato del sector público que establece que el plazo de resolución de los contratos es de ocho meses no tiene carácter básico y por tanto solamente se aplica a la administración estatal desde esa sentencia el consejo consultivo siguió aplicando supletoriamente el plazo de ocho meses de la ley de contrato aunque era solo para la administración estatal en la medida en que la comunidad autónoma andaluza pues no tenía un plazo especial establecido para la resolución de los contratos pues se aplicaba el plazo supletoriamente el plazo de ocho meses pero los restantes consejos consultivos han seguido otra línea argumental distinta que a mí personalmente me parece más correcta y que han venido diciendo que si el plazo de los ocho meses que establece la ley de contrato es un precepto es un precepto estatal no básico supletoriamente a donde hay que acudir no es al precepto estatal de la ley de contrato sino a la ley de procedimiento común y por tanto supletoriamente el plazo de resolución de los contratos es de tres meses en este dictamen del consejo consultivo el consejo consultivo lo que hace es unificarse con los demás consejos consultivos y establecer el plazo de resolución de tres meses como venían entre los demás consejos consultivos y consciente consciente de lo imposible que es resolver un contrato administrativo en un plazo de tres meses ha publicado una comunicación instando al consejo de gobierno de la Junta de la República para que promueva una norma con rango de ley en la que se establezca en el ámbito andaluz la resolución de los contratos en ocho meses vale pues muchísimas gracias yo comparto también comparto también contigo esa la famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de contratos que todo el tema de los efectos de la clasificación en el ámbito de las comunidades autónomas bueno la que aportó toda la toda la la inconstitucionalidad de algunos preceptos pues nada ya es que me ha aclarado porque llegué al último momento entonces no sabía claro la exposición previa tuya y no conocía ese dictamentar reciente del Consejo Consultivo en cualquier caso en cualquier caso de todos estos temas de contratos tú sabes mucho más que yo bueno bueno yo me me ha sido muy me ha sido me ha resultado muy muy ilustrativo todo el tema desde el punto de vista de la compra pública precomercial y y la compra pública de tecnología innovadora porque tantos de esos no vemos a diario tampoco en el tribunal bueno pues nada muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias y buenas tardes gracias a ti gracias a todos los que han disparado el reloj claro muchas gracias Rosario bueno tenemos una pregunta más de Rosario Lobo voy a intentar activarla para que ella pueda hablar vale pues si activa su micro Rosario Lobo podrá hacerte la pregunta en directo buenas tardes hola buenas tardes en primer lugar felicitarte por la ponencia que has dado que me parece muy interesante y parece que hacia donde vamos ya en la contratación pero se se me plantea la duda dada la dispersión normativa que estaba comentando y que en unos casos se podría acudir al diálogo competitivo y que en otros casos parece que la materia estuviera regulada en la ley de ciencias y en estos procedimientos de selección de los de los candidatos el presupuesto de licitación se fijaría con carácter previo o sería una vez que ya se hubiera seleccionado el candidato a efectos de estos contratos y qué pagos podrían establecerse o si se reconducirían a fórmulas de colaboración público-privada es que me plantea esa duda el presupuesto de licitación pero no te refieres a ninguna modalidad en concreto no es que con la dispersión normativa que estabas comentando me ha quedado esa duda porque decías que en alguna se podría acudir a cualquier procedimiento de la ley de contratos y con la novedad que plantean estos sistemas según has expuesto me parecería difícil poder fijar un presupuesto de licitación con carácter previo yo creo que el presupuesto de licitación siempre que la administración pone en marcha un procedimiento del tipo que sea para realizar cualquier actuación el presupuesto de licitación debe quedar perfectamente determinado vamos a pensar en el supuesto que yo he calificado como menos arriesgado el de la compra pública de tecnología innovadora es decir cuando la administración sabe el producto que quiere el producto que quiere existe y lo único que quiero es que se desarrolle un poquito más fenológicamente para que se adapte aquí la administración puede ir a un procedimiento abierto o la administración puede ir a un procedimiento dialogado porque nadie se lo permite es decir cuando la administración quiera adquirir una solución innovadora puede ir al procedimiento dialogado o puede ir al diálogo competitivo en cualquier caso el presupuesto de licitación debe de quedar previamente fijado que la administración además en el procedimiento de diálogo competitivo puede establecer compensaciones para fomentar que las empresas participen pero el presupuesto de licitación debe de quedar fijado de antemano no en ese caso o por lo menos en términos de máximo en términos de máximo es verdad que si la administración va a investigar pues a lo mejor la solución que se ve por las empresas la solución final puede alterar el precio pero estamos hablando siempre de procedimientos en los que hay un grado razonable que el desarrollo tecnológico no es tan determinante por tanto aunque sea en términos de máximo tú aquí tienes que establecer un presupuesto de licitación la administración siempre tiene que saber lo que se va a gastar aunque sea en términos de máximo en el supuesto más digamos más abierto y más abstracto de todo como es la compra pública precomercial donde la administración no sabe si el producto se va a llegar a desarrollar o no también tiene que haber un presupuesto de licitación previamente determinado porque aquí el presupuesto vendrá determinado por lo que la administración le vaya a pagar a las empresas que van siendo seleccionadas en cada una de las fases el precio del producto final ni lo sabemos ni en este momento nos interesa puesto que la compra pública precomercial no lo vamos a adquirir pero lo que sí tenemos que saber es lo que le vamos a pagar a las empresas durante este proceso seleccionado y que intervienen en este procedimiento de compra pública precomercial y además eso tiene que estar muy bien medido es decir hay que pagarle a las empresas justamente lo que vale esa investigación que están haciendo no podemos ir más allá ni nosotros ni la administración ni las empresas ni las empresas no pueden hacer me refiero a la compra pública precomercial y ofertas que incluyan el lanzamiento comercial del producto ni nosotros podríamos pagar eso porque estaríamos desnaturalizando la compra pública precomercial y no estaríamos yendo a una liga extra siempre debe de quedar desde mi punto de vista perfectamente determinado el presupuesto del contrato a lo sumo en términos de máximo en la compra pública de tecnología y no la verdad en la compra pública precomercial debe de quedar perfectamente determinado porque lo único que debe pagar son las retribuciones que le debe dar a las empresas durante el proceso selectivo o durante el procedimiento de la compra pública no sé si te he respondido a tu pregunta bueno es que no sé con los criterios que establece la ley de fijación y de justificación de los presupuestos la facilidad o no que podrían tener los órganos de contratación a la hora de fijarlo pero bueno yo no estoy en una consejería muy innovadora que tampoco me traiga mi desconocimiento en esta materia ¿en qué consejería está? en justicia administración local y función pública ah bueno yo creo que en esos casos y en términos de máxima la administración tiene que saber lo que se va lo que se va a gastar ya no sé qué grado de dificultad tendrá establecer ese presupuesto en cada caso muchísimas gracias José María muchas gracias Rosario bueno José María se nos está echando el tiempo encima pero tenemos una última pregunta si tú me das tu pregunta claro te doy paso ¿vale? pues Arturo Fernández voy a pasarle para que pueda cuando quieras ¿se me oye? sí perfectamente estupendo pues nada muchísimas gracias José María como sé que vamos mal de tiempo yo soy Arturo Fernández Palacio de la consejería de sostenibilidad y medio ambiente mi perfil es técnico por lo cual puedo puedo preguntar osadía jurídica y de ahí va la cosa claro yo también puedo decir osadía técnica a pesar de que de que soy corresponsable de uno de los de las compras públicas precomerciales que ya están adjudicadas y están ejecutando entonces yo creo vamos y además es un clásico quizá desde el principio todos los que empezamos con la CPI sabemos que la compra precomercial tiene un límite y tiene una como tú bien has explicado en tu exposición que se pagan servicios de innovación y que el producto final pues no debe ser algo un producto que sea reutilizable de por sí porque es un prototipo generalmente mi pregunta es que aunque eso lo sepamos porque está en las guías está en todas las presentaciones jurídicamente el uso que se haga de ese producto y te lo explico porque como incentivador es decir como también participando en otro como estaba antes Manuel Ortigosa en incentivar a que haya servicios técnicos que se metan digamos que impulsarlos y digamos incentivar que inicien procesos iniciativas de compra pública precomercial solo de tecnología innovadora uno de los principales obstáculos es que después de toda la complejidad que tiene la tramitación convencer al servicio que en realidad ese uso el uso que puede hacer del resultado de un contrato precomercial es ninguno es decir es quedarse con la satisfacción de que hay ya algo más en el mercado es decir que es un poco como altruista ¿no? Entonces yendo a la pregunta en concreto el uso final de un producto o un servicio que se haya contratado mediante compra pública precomercial ¿en qué términos está regulado en la ley? No tanto en la en otro tipo de ámbito pero desde el punto de vista del ámbito normativo donde se dice que no se puede utilizar o que no se puede hacer un uso más que estas limitaciones si tú imagínate que en nuestra compra precomercial en vez de TRL 7 como estamos en un mundo de incertidumbre llegamos a TRL 9 ¿qué ocurre con ese producto? aparte de las condiciones que hayamos pactado con el adjudicatario de la explotación comercial ¿puede hacer la administración un uso de ese de ese producto o servicio? Bueno primero donde está regulado que eso no se pueda hacer o que no se pueda llegar hasta ahí ¿no? Me has preguntado que no regulado no está o sea el problema de la compra pública precomercial es que no está regulado aquí tenemos pues la guía de la Unión Europea pero aquí nos estamos moviendo en el ámbito de los principios de la contratación nos estamos moviendo también con el fantasma de la ayuda de la ayuda de Estado pero regulado en un sitio está dicho que no se puede hacer pero evidentemente evidentemente desde mi punto de vista no se puede hacer yo no creo que sea una labor altruista porque a través de la compra pública precomercial la administración comenta que las empresas se pongan a investigar un tema que a ella le concierne es que a lo mejor en ese tema las empresas no se podrían nunca a investigar a lo mejor las empresas si no acudimos a la compra pública precomercial no se ponen nunca a investigar en plataformas reservadas de electromovilidad para cargar eléctricamente por inyección a los autobuses públicos por tanto la administración siempre recibe un beneficio pero no se puede llegar al nivel tecnológico nuevo porque la administración en mi opinión no debe de afectar en esa fase en esas distintas fases en las que se va que se van sucediendo en la compra pública precomercial y donde se van seleccionando empresas no se debe de admitir propuestas de empresas que impliquen un prototipo y la reproducción masiva de ese prototipo para con carácter ya precomercial para empleos del mercado la administración no debe de aceptar esas ofertas por parte de la empresa no te lo sé fundamentar no te lo sé fundamentar mas pero yo creo que mas que haber un proyecto concreto que diga eso no se puede lo que no podemos es a través de la compra pública precomercial favorecer a una empresa que luego al final de ese procedimiento al introducir un producto en el mercado va a resarcirse con prece con muchísimos beneficios de todo lo que ha invertido en esa investigación durante el proceso de la compra pública precomercial las empresas están investigando y están invirtiendo en investigación y la administración está postreando eso también hay que detenerse en el hecho de que se alcance un desarrollo tecnológico y que sea viable y que pueda haber varias empresas que lo tengan si eso termina con que la empresa puede introducir un producto en el mercado la administración lo puede comprar y es que para la empresa yo creo que esos son unos beneficios tan vitales en relación con lo que tiene ese procedimiento que sería en el mercado me parece que los tiros van por ahí tampoco todo eso explica mejor son temas muy complejos y muy técnicos muy bien vamos de todas formas para para tu tranquilidad los millones que tenemos son todos fede y ahí si está claramente definido por la fuente de financiación no te va a llegar recursos si son fondos europeos pues más de las ayudas de Estado no pero bueno pues muchísimas gracias por tu pregunta muchas gracias José María muchas gracias Arturo bueno José María pues ya se nos ha echado el tiempo encima hemos rebasado el tiempo estimado y nada si quieres despedirte de los asistentes pues la palabra y acabamos contigo bueno pues muchas gracias Dani por haber estado ahí todo el proceso que nos ha dado mucha tranquilidad que es fundamental en nuestro caso tener un informático y bueno gracias a todos por vuestra atención y espero que todos hayamos aprendido con este rato que hemos estado compartiendo muchas gracias a todos y de nuevo muchas gracias al Instituto Andal de Administración Pública estupendo José María pues nada nos vemos pronto un saludo a todos hasta la próxima hasta luego